los recambios para carlo ancelotti pueden estar en casa arrancamos qué pasa chicos muy buenas bienvenidos aquí a un nuevo vídeo de madridismo al día tv vídeo en el cual vamos a hablar de los que podrían ser de alguna manera los recambios que tendría carlo ancelotti en modo sorpresa jugadores que parece viendo la temporada anterior difícilmente va a contar con ellos pero que los podría tener en la recámara y que los puede usar y que pueden ofrecer cosas muy interesantes a la fase ofensiva del real madrid evidentemente estamos hablando del real madrid castilla y de los jugadores con más talento y que pueden tener mayor perspectiva del primer equipo al medio y al largo plazo y sobre todo a mí se me ocurren tres futbolistas que tienen esa calidad ese talento ese nivel técnico y ese potencial que pueden llevarles en algún momento en un momento determinado a probar con el primer equipo realmente a tener posibilidades reales de ser jugador de facto real madrid voy a hablar de tres jugadores dos ya los hemos conocido muy bien en el real madrid como son sergio arribas y peter federico los hemos analizado de manera profusa profunda los hemos analizado en detalle hemos actualizado bastante info y contenido en el canal sobre el real madrid castilla e incluso hemos comentado partidos en directo o sea que los hemos visto muy pero que muy bien tanto arribas como a peter qué es lo que pueden aportar pues justo pueden aportar cosas en una zona donde el real madrid no le sobra gente y donde hay jugadores que ofrecen dudas por ejemplo edén asar ofrece muchísimas dudas y viendo que puedes seguir en ese rendimiento nulo pues tú tienes a canteranos y chavales que van a tener ganas tienen calidad y te pueden dar una serie de elementos en un momento determinado como jugadores secundarios en la primera plantilla una aparición de un sergio arribas en un momento dado o un peter federico que tuvo minutos breves la temporada pasada pueden ser cosas de valor pueden ser elementos que sumen valor potencial al equipo valor futuro que también el real madrid tiene que pensar en eso más allá de que el presente siempre está por encima pero si ves tíos como mariano y hasard que aportan absolutamente nada pues oye ancelotti sé que te cuesta mirar a la cantera pero a lo mejor si tienes alguna situación en forma de lesión o bajísimo rendimiento pues si tienes eso en la primera plantilla puedes optar por usar el real madrid castilla y a los jugadores con más calidad sergio arribas te puede jugar de media punta falso extremo cuando pierna cambiada jugador con muchísima capacidad periférica para ver el último pase con gol marcó bastantes goles para no ser un 9 en el real madrid castilla para no ser un delantero total es un futbolista con llegada es un futbolista pues con regate con celeridad que juega muy bien al espacio un real madrid que sabe jugar partidos muy bien al espacio este perfil de arriba este puede venir muy bien para mejorarte ese juego de transición ese juego de contragolpe pero aparte en el juego está tico te sabe abrir espacios porque es un jugador con capacidad para encontrar al resto de atacantes jugador para mí como os he dicho muchas veces que es el mayor talento a día de hoy del real madrid castilla y de la fábrica pero peter federico no se le queda atrás este sí que es un extremo de verdad que te puede jugar por ambas bandas que es un centrador de manual tira unos centros extraordinarios el año pasado a juan milatasa este año ahora lo mismo con álvaro rodríguez noel lópez y que es bravo veremos a los delanteros los encuentra muy bien y a benzema le podría ofrecer centros buenísimos es un jugador con un nivel de pues eso de precisión extraordinaria es un jugador el de la colonia marconi que sabe encarar muy bien tiene velocidad creo que no es el más potente del mundo quizás no proteja tan bien el balón como sergio arribas que en eso es un escándalo pero sabe proteger bien la pelota porque tiene un gran control técnico con el exterior de la bota izquierda y eso le permite maniobrar y romper incluso líneas es un jugador que tiene una grandísima diagonal desde la derecha a la izquierda y luego que también como extremo izquierdo puro tiene profundidad y es un gran centrador puede centrar tanto desde el perfil derecho como desde el perfil izquierdo talento para mí muy importante tanto de arriba si peter federico que como digo son los recambios de casa y que ancelo tiene un momento determinado carlos si puedes emplear a este tipo de jugador no has fichado te lo compro floren te lo compro josé ángel te lo compro pero oye ahí tenemos una jornada de chavales que en un contexto prolífico y bueno para ellos pueden servir de ayuda para el equipo y sustituir a ciertos jugadores que no están aportando nada o prácticamente nada como los mencionados azar o mariano y hablando en esa línea y terminando jugadores del frente de ataque que te pueden sumar desde el castilla todos tenemos esperanzas en iker bravo yo he sido cauto con él voy a seguir siendo cauto con él pero creo que es una apuesta importante del club de hecho la gente que tiene información del real madrid como por ejemplo ramón álvarez de mont parece en apostar en ese sentido de que viendo de que no se ha fichado un delantero viendo que no se ha fichado a un nueva alternativa benzema al final un jugador que sea atacante delantero del real madrid castilla puede obtener ese sitio que si se hubiera fichado a una buena alternativa benzema pues no la hubieran podido ni oler ninguno de estos chavales de menos de 19 años y en el caso de iker pues tiene las facultades la calidad e incluso debutó en su momento con el bayern leverkusen a con nico kovacs si no me equivoco y es un jugador que tiene una calidad distinta jugador con una gran capacidad de remate para definir es un gran definidor sin ser un 9 puro puro es un delantero claro y con la capacidad también para proteger el balón y poder bascular a hacer jugar desde el ataque pues sus movimientos sin balón me permiten pensar que es un chico inteligente y que va a tener mucho crecimiento y lo puede tener como no en el real madrid que además tiene una opción de compra porque es un jugador que puede explotar en cualquier momento y pagar a lo mejor 6 millones por él o los que sean 6 o 7 creo que son por ahí pues es hasta barato así que en un espacio donde no has fichado a ningún delantero donde está mariano que ya sabemos lo que es y donde benzema en algún momento puede necesitar algún tipo de ayudita pues Iker Bravo por qué no podría ser también ese jugador por supuesto hay otros nombres como Álvaro Rodríguez que está empezando a crecer muchísimo en la cantera vamos a ver Noel López pero creo que Noel es un jugador diferente a tanto a Iker como como a Álvaro Rodríguez pero sobre todo Iker Bravo ahí puede ayudar y si es una apuesta del club pues a lo mejor la apuesta va más allá en un momento dado Arribas Peter Federico e Iker Bravo tres nombres que son a día de hoy los recambios en casa un Real Madrid que no ha invertido en ataque tiene que ojear la cantera la casa y los jugadores del Real Madrid Castilla creo que es obligado que Ancelotti lo haga y en esa línea de más rotaciones y apostar pues por más energía estos que os he mencionado tienen mucha energía que demostrar no 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 Gracias.